Música ¿Qué cosas tendrán las mujeres? ¿Qué malas son cuando olvidan? ¿Qué buenas son cuando quieren? Música ¿Qué cosas tendrán las mujeres? ¿Qué malas son cuando olvidan? ¿Qué buenas son cuando quieren? Música La mujer te da la vida y te entrega el corazón Después te hace una traición Que es impurable la herida ¿Qué cosas tendrán las mujeres? ¿Qué malas son cuando olvidan? ¿Qué buenas son cuando quieren? Música Al que abore a su mujer Yo le quiero acomplejar Que no ponga mucha fe Por lo que pueda pasar Música ¿Qué cosas tendrán las mujeres? ¿Qué malas son cuando olvidan? ¿Qué buenas son cuando quieren? Música Sin dolor y sin piedad ¿Qué cosas tendrán las mujeres? Música Música ¿Qué cosas tendrán las mujeres? 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 Música